Hasta aquí hemos llegado a los diálogos troveros. A continuación, cada cual, cada uno que quiera puede recitar lo que quiera. Va a comenzar José Luis, alias Seronero, con sus poemas, a sus calles, a sus tazas. ¿Estás por ahí? ¿La Inmaculada está por ahí? ¿La Inmaculada, la de Luis Requeno? Sí, está allí, está allí. Bueno, esto quería decir, te vas a dar cuenta que es mentira, pero mi padre lo sentía así. Vamos a ver, queridos, que mi mente se despista. Resulta que la tía Emilia, que tanto nombra María, la madre de Crédito, era hermana de mi abuelo, que se llamaba Bautista. Por lo tanto, pienso que a él también lo conocería. Yo iba a su casa con mi abuela, eran cuñadas, y casi todas las tardes las veía rezando rosario. Cada una frente a la otra, en la cocina sentada, sortaban jaculatorias sobre Cristo en el carvario. He de deciros que la tía Emilia vivía en el barriondo, en la casa que es hoy de su nieto Luis Requeno. Pues era madre de su madre y también del tío Reondo. Y hacía muchos años llegó a Serón desde Lucainena. Así, Luis Requeno, Inmaculada, y su prima Mari Lola, junto con los carpinteros, son en Serón mis parientes. Y sin estar cada día compartiendo la misma perola, no olvidamos que tenemos iguales antecedentes. Mientras que se lo iba a buscar, voy a recitar unos versos que compuse cuando, en un momento dado, en el foro de Serón TV había cierto enconamiento político. Tras agrios debates, dejemos la guerra, cojamos el ramo que a la paz nos lleva. Nazcan nuestros versos en esta era nueva, por amor al pueblo, al campo, a las menas. Nos unen las calles, costumbres y fiestas, como un camposanto, las mismas escuelas. Igual apellido y sangre en las venas, abuelos tenaces y abuelas, santas abuelas. Penurias constantes y tibias tabernas. Dolor por las muertes, fervor por las juergas. ¿Y quién de nosotros no sale poeta? Serón nos lo pide. Dejaos de puñetas. El otro día, en el callejón, dos figuras sombrías. En la puerta de Nicolás se me pusieron enfrente. Y sentí que una de ellas, con su mano inclemente, me saludaba sin salir de su boca en buenos días. Al llegar al trancos de frágil, congelando mi temor ardiente, y llamé al papilla, a la vía, ante el peligro evidente de sentirme amenazado por sus órbitas vacías. Y entré a mi casa con la puerta del corral ruinosa, sintiendo los latidos de mi pobre corazón deshecho. Al verme, mi abuela vino hacia mí presurosa, y tampoco dijo nada porque nunca fue curiosa. Ya en su compañía pude recuperar la karma y alejar aquel miedo que me devoraba el pecho. En su mecedora, con el gato en su arda satisfecho, esta imagen cariñosa trajo la alegría a mi alma. Quiero lanzar al cielo una plegaria cuando mi vida se apague en hora incierta. Que esté mi Arturo para abrirme la puerta del lujoso Mercedes de su funeraria. Ni una lágrima brote por el arma mía, y mi cuerpo velado en tu bella estancia. Tan solo pido que hagas la distancia del pueblo al cementerio con alegría. Cuida el momento con mimo y cariño. Quiero llegar al artísimo amparado de enogar la caja con la cuna de un niño. No haya por mí una mueca de pena, que el cura merece un responso abreviado, y en todo te ayude, Paco el Cartagena. Bueno, para no hacer más largo esto, voy a leer una. Bueno, lo más grande que tenemos en Serón está ahí arriba en la ermita, y esta la hice para la Virgen de los Remedios. Habéis visto que me he hecho malante contando cosas, pero al hablar de la Virgen me quedo mudo. En la panza y la garganta se me hace un nudo. Qué difícil describir las cosas hermosas. Sale de la iglesia despacio, majestuosa, y yo me pongo a temblar como en mi primera cita. Se me encoge el corazón ante su cara bonita y me llena de emoción su mirada bondadosa. Y cómo expresar esa paz que me llena el arma, que me trae a la memoria mi familia en mi infancia. Su bondad nos formaba con cariño y abundancia, nuestra asistencia por ella, una travesía en karma. ¿Qué sería de mí sin ti, mi Virgen de los Remedios? Siempre fuiste de mis noches la estrella y la guía. Si la mañana nublaba el rayo de luz del día, cuando el peligro acechaba, protegiste su asedio. ¡Viva la Madre de Dios, la Virgen de los Remedios! ¡Viva la Madre de Dios!